Hola, mi nombre es Natalia. Yo estoy haciendo una chifa a beneficio de que quiero te echar una casita que me dio mi papá. Porque yo estoy pasando una situación, tengo a mi marido en coma hace 68 días. A él le dio un acero isquémico, un acero de tronco. Y bueno, los médicos me dicen que él no tiene vuelta, que es algo irreversible, que vendría a ser muerte cerebral. Bueno, ya pasando ya un tiempito, va como queriendo mejorar. Ya, gracias a Dios, le sacaron el respirador. Está respirando por sus propios medios, pero no reacciona, no despierta. Así que es muy difícil esta situación. Yo tengo dos niños de 11 y 13 años. Nosotros, para el que no sabía, vivíamos los membrillos, costeando el río. No teníamos vivienda. Y bueno, pasó esto, mi papá me da una piecita que él tiene y necesito techarla, porque no tiene techo, no tiene abertura. Tiene nada más que las paredes y el piso. Así que, por eso hago una chifa. Para los que me quieran ayudar, colaborar comprando un numerito, vale 200 pesos. Hay 61 premios. Bueno, la chifa se va a hacer el 26 de marzo. El numerito sale 200 pesos y hay muchos premios. Así mismo, si llegan a tener alguna viveta, alguna puerta, alguna ventana en desuso, a mí me sirve. En los que quieran ayudarme, se los agradezco. Lo único que necesito es darle un techo a mis hijos. Yo trabajo fijo, no tengo. Hago pan casero, limpio casas también. Para el que me quiera ayudar, yo limpio casas, que tienen mi número. Es 1546-7544. Ojalá les desea buena suerte a todos y agradezco el corazón. Que Dios los bendiga.